Cuando miramos a Cristo crucificado Estamos mirando a Dios reconciliando Consigo mismo al mundo del pecado De lo que allá en el Edén había pasado Una misión Dios a Cristo le había encomendado Y Él estaba dispuesto a llevarla a cabo Por eso se hizo mortal y tomó mis pecados Y así dio su vida por mí en la cruz del Calvario Mirando a la cruz yo soy salvo Mirando a la cruz soy perdonado Con el sacrificio en la cruz del Calvario Fui libertado Mirando a la cruz soy sanado Mirando a la cruz fui rescatado Con precio de sangre Él me ha comprado Cuanto le amo Cuando cometo un error Una falta o pecado A Cristo le pido perdón Él me ha limpiado Y ahora yo tengo en el cielo Un abogado Un abogado Que está intercediendo por mí Es mi Jesucristo amado Mirando a la cruz Yo soy salvo Mirando a la cruz Soy perdonado Soy perdonado Con el sacrificio en la cruz del Calvario Fui libertado Mirando a la cruz soy salvo Mirando a la cruz fui rescatado Con precio de sangre Él me ha comprado Cuanto le kilo Cuanto les amo Cuanto les amo Cuanto le amo Cuanto le amo Mirando a la cruz Mirando a la cruz Yo soy salvo Mirando a la cruz Yo soy perdonado Juan Mi sacrificio en la cruz del Calvario Fue libertado Qué бесп setman Mirando a la cruz, soy sanado, mirando a la cruz, fui rescatado, tu precio de sangre, ella me ha comprado, oh cuánto le amo.